La protagoniza un escritor de ciencia ficción muerto, que se va a hacer muy muy famoso después de muerto y va a ver cómo es esto de la fama siendo un fantasma. Bos Van Conner como personaje está inspirado en un personaje de Kurt Vonnegut, que es uno de mis autores favoritos, que se llama Kilgore Trude, que también es un escritor fracasado de ciencia ficción que escribió cientos de libros y que, al contrario que Bos Van Conner, nunca va a conocer la fama mundial como le va a pasar a Bos Van Conner, solo que a Bos será después de muerto. El escenario de Connerland es muy parecido al del resto de mis novelas, porque yo, además de crear los personajes, quiero crear también el entorno, porque para mí las ciudades tienen tanta importancia, tanta personalidad como los personajes y, en este caso, además, hay como dos ciudades enfrentadas, que es broma, por un lado, que en español tiene el añadido de que es como broma, como joke, como un chiste, pero que en realidad es una ciudad sueca, pero inventada completamente. Y el escenario es eso, simplemente tiene que ser tan divertido como los personajes y tener tantas aristas ridículas como los personajes. Pues esto, los personajes de Connerland hay alrededor de 170 personajes y, aunque parezca mentira, cada uno de los personajes tiene algo de mí y es la única manera en que para mí es fácil reconocerlos. Cuando yo estoy escribiendo no tengo listados de personajes, lo hago a posteriori, nunca lo hago durante. Entonces, simplemente se me aparecen, me acuerdo de ellos, porque todos tienen alguna pequeña cosa de mí. Los nombres normalmente son guiños a nombres de otros personajes de novelas que estoy leyendo en ese momento y lo que todos tienen en común, aparte de que es gente solitaria y un poco infantil, es que se les define un poco por aquello que les ridiculiza, por lo más ridículo que tienen, que para mí es también lo que nos hace humanos. Para mí, los escritores como Kurt Bonegood o Philip Cadick o Douglas Adams o Robert Sheckley, siempre digo que son como gasolina. Yo utilizo sus libros como cajas de herramientas de los que desecho cosas y luego me quedo con pequeños tesoros que intento reconstruir en mis propios libros. Yo empecé escribiendo, copiando libros de Stephen King, copiaba los principios y luego copiaba tres frases y luego continuaba. Y tengo la sensación de que de forma inconsciente lo sigo haciendo, esos escritores para mí son como mis padres, sin que ellos lo sepan ni lo vayan a saber nunca, pero son los que me han dado como el testigo, sigue tú. ¡Gracias!